¿Quién será la que me quiere a mí? Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a amar, yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz Como antes lo fui, ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a amar, yo no sé, yo no sé He querido volveré a vivir, yo no sé si volveré a querer, yo no sé He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz Como antes lo fui, ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, de sazón, para venir Villarreal, para allá ¿Quién será? He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz Como antes lo fui, ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será?